hola a todas a todos gracias por estar con nosotras en un nuevo vídeo hoy tenemos nuevamente a marina como colaboradora especial experta en aromas de edad adolescente juvenil es experta experta estamos en proceso todos somos expertos porque todos debemos conocer un mínimo de nuestros gustos personales lo bueno y por lo que me gusta mucho poder hacer estos vídeos con marina es que tiene sus propios gustos personales que están definidos por su edad por su carácter todo ese tipo de cosas y siempre es bueno compartir opiniones distintas y siempre además con respeto también eso es lo que voy a pedir a todos en este vídeo porque son perfumes de amor-odio a todos nos puede pasar que un perfume que nos gusta muchísimo nos digan que no nos gusta nada y que eso nos moleste un poco o lo contrario no entonces siempre es bueno que demos nuestra opinión personal también vosotros en vuestros comentarios pero siempre con respeto a todos los demás también decir que marina está colaborando conmigo en estos vídeos ya que estamos en cuarentena nos entretenemos mucho creando juntas pero también decir que marina tiene ya 14 años no entra dentro de la ley establecida por los eeuu de menores de edad dentro de nada además cumplen los 15 añitos verdad si el 2 de mayo el día de la comunidad de madrid el día de la comunidad de madrid y bueno esperemos que para entonces ya no estemos en cuarentena y podamos salir a celebrarlo por los dos días para celebrar mi cumpleaños viernes sábado y domingo por el puente hacemos bueno entonces bueno decirlo para aquellos que piensan que estamos explotando a los menores además es una manera de entretenernos y entreteneros a vosotras este vídeo puede ser un poquito largo porque vamos a probar muchos y distintos perfumes también es cierto que no voy a contar todas las notas de los perfumes no son esas reseñas de perfumes los perfumes que están reseñados en el canal los veréis en la caja de descripción en una lista de perfumes con sus nombres bien escritos y el enlace de su vídeo de acuerdo ahora sí vamos a comenzar los vídeos que los perfumes que te voy a enseñar marina son perfumes que hay personas que les gustan muchísimo y otras personas que no les gusta nada entonces esto es cuestión de opiniones vamos a probarlos a ver tú qué opinas y yo daré también mi opinión un poquito por encima vamos a empezar por una de las casas más complicadas olfativamente hacen perfumes que puedes encontrarte alguno que te súper encante y otros que los detestan muchísimo los dos primeros perfumes son muy potentes pero después han creado flanters que son más fáciles de llevar por algunas personas por supuesto algunas de nuestras amigas ya saben que se trata de la casa mugler o tierra y mugler no tengo alguien después veremos sus flanters tengo algunas ediciones especiales de ángel pero este por ejemplo se parece mucho al original entonces es una edición especial de estrella eso es cogete un papelito he traído muchos porque vamos a probar mucho mucho estoy abriéndolo ahora después ya los y según los del revés del revés es que es lo que tiene si me empeño en sacarlo a través del plástico vamos mal bueno pues mirad es esta estrellita y huele como prácticamente tiene algunos matices pero muy parecido al ángel que conocemos entonces os aquí lo tenemos muchas de vosotras lo conocéis es un perfume que resulta difícil de llevar por muchas personas porque a que tiene intensidad en intensidad pero a la vez me gusta te gusta el ángel si bien bien mira pues es un recién es verdad que le noto un poquito de masculinidad no es la calidad y no seguramente sea por el pachulí no es que sea masculino muchas que muchos hombres lo utilizan porque es un perfume que tiene mucho pachulí tiene muchísimo entonces qué pasa así que puede ser muy unisex llevarlo todos es un tipo de hierba tal que le da un carácter muy especial ángel tiene muchísimas notas pero es verdad todos los conocemos que es difícil con el tiempo a mí me puede ser resultar incluso en algunos momentos llevable y demás pero no podría no sé no es el tipo de perfume que yo lo llevaría siempre me resulta complicado ironía ironía me resulta complicado dentro de lo que es este perfume de ángel han ido creando muchos flankers el ángel muchas veces hacen encuestas de eres una chica ángel o alguien yo soy de flankers de esos dos perfumes por ejemplo vete cogiendo papelito hemos visto ese ángel el café déjalo por aquí cerca cariño para que lo vayas mira ahora le voy a dar a probar hemos visto ángel pues aquí tenemos el sucre aquí está o sucre de la misma línea que te parece huele dulce pero no me gusta anda huele dulce pero no me gusta qué pasa algunos de los flankers de ángel resulta que tienen una base de pachulí muy parecida a lo que es el original pero le van cambiando notas le ponen distintas notas para darle si este este es cremoso con distintas frutas y le dan toque cremoso porque también tiene crema vemos algún partes distintas de mugler sigue seguimos este sería ángel mousse pero el eau de toilette otro que es muy difícil de utilizar amor odio es el mousse o de parfum unos dicen que huele a nutella mi expresión con ese perfume es que huele porque también tiene hierbas huele a nocilla nutella arrastrada por las hierbas porque tiene si arrastrada por las hierbas porque notas como un aroma chocolatoso de por medio pero tiene hierbas vale tiene aromas herbales qué tipo de hierbas pues anda que no hay hierbas en el campo para mal pensada bueno pues a mí me huele así sin embargo ese es el eau de toilette del que hablo este es el eau de parfum no este el que hablo es el eau de parfum y este es el eau de toilette que éste tiene otro tipo de frutas bueno 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 ya verás cuando lo vuelas el eau de toilette ya veis que es más rosita huele distinto esto tiene fruta tropical fruta tropical con un montón de combinación que te parece el verano me lo pones para el agua es chulísimo lo que pasa es que me da pena porque está descatalogado no se fabrica no se vende pero mira que y sabes que tiene forma de huevo de tiburón no me digas a que si te acuerdas cuando lo vimos en el océano gráfico es que cuando fuimos a málaga en el sila y te acuerdas no te acuerdas claro era muy chica pues tenían allí expuestos huevos de tiburón y son tienen así esa forma extraña yo sólo me acuerdo del retiro del parque el pulso es enorme que tenían embotellado bueno como decía lo que es alguien no lo tengo no lo tengo el frasco ni uno parecido tengo miniaturas pero no voy a traer para explayar miniaturas a mirar antes de ir a alguien antes de que se me olvide esta es otra versión de ángel este es el eau de toilette el que si podemos mantenerlo de pie que todos conocemos este ha salido muy recientemente y lo bueno es que le da otra vuelta al alguien que conoce al ángel que conocemos que te parece este ahora va a venir el olor ambiental no me gusta te gusta bueno en ese caso en este caso del de este ángel lo bueno que tiene es que lo hicieron más suave tiene otro tipo de frutas otro tipo de combinación de aromas que los otros pero no me gusta no te gusta no es tu estilo pues no es su estilo toma otro poquito de café una esta noche no te imaginas que sólo por el café no no fueras a dormir estaríamos visto ironía espera el cartel de ironía ironía para los directos de instagram bueno vamos con la casa seguimos con la casa mugler y vamos con alguien como os decía yo alguien alguien no lo tengo porque porque no me gusta alguien es prácticamente un aroma uniflora con un jazmín muy potente muy puro entonces a mí me cuesta mucho llevarlo me parece demasiado potente tengo una miniatura pero no vamos a gastar las miniaturas entonces sí que es cierto que yo encuentro placer en lo que son los otros aromas recogiendo papelito los aromas de sus flankers que igualmente pueden gustarte muchísimo o no gustarte nada le voy a dar a probar a marina el alguien flora futura ya que no tenemos el alguien normal ahí lo tienes es floral es floral este tiene unos aromas florales preciosos muy muy distintos a otros perfumes florales florales este es un encanto a que sí madre mía es una es una flor preciosa luego nos sacaron esta otra versión alguien flora futura la flora futura era anterior fusión el fusión es que tenemos aquí una cantidad de perfumes que que me voy a hacer como se dice en españa la picha un lío aquí tenemos alguien futuro fusión yo sí 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 sigo equivocándome porque madre mía bueno qué es lo que tiene fusión fruta tropical fruta tropical muy distintos unos a otros esta es una joya fíjate si has visto que bien este mirar qué joya roja que es tengo que ponerla ahí porque hago fotos para instagram con y esto se tiene cuando le atraviese la luz que te parece no me gusta no te gusta que os digo yo a la casa mugler o te gusta mucho o no te gusta nada está nada pero espérate cuidado porque aún no hemos llegado a la guinda del pastel dentro de mugler con un perfume a lo mejor es guinda del pastel pero a mí no me gusta no ya lo sé no no la guinda del pastel en el mundo de un perfume amor-odio fíjate el perfume que trae que tenemos aura de mugler diciendo hecho de menos los granitos de café que sí yo también a ver si el fantasma de la casa nos lo devuelve y ahora ahora que estamos solas te imaginas que vemos el frasco del café ahí rodando entonces nos cagamos es que cuando pasan cosas extrañas en casa decimos el fantasma de la casa ya no decimos casi del gato no ha sido el fantasma de la casa bueno mira del corazón verde que te parece marina me recuerda a maléfica a maléfica a ella siempre que lo dice que no recuerda maléfica pero es bonito o no es bonito esto es que tú lo ves por ahí dices qué bonito me tiene que gustar sí o sí el perfume porque el frasco es tan bonito que el perfume me tiene que gustar pero el perfume es para todos los públicos es para todo el mundo está todo está lleno de papelitos si tenemos un vuelo imagino toda la mañana y recortando papelito bueno no me gusta es que me recuerda un olor pero es que no sé si decirlo no no ya sabemos qué cosas extrañas no decimos para que nadie se ofenda cosas extrañas no qué le pasa a este corazón verde que es muy raro este corazón tiene un aroma herbal tan fuerte tan extraño de inicio a mí me huele me huele a viva porus a mí me huele a pienso de perro te huele a pienso de perro bueno tengo amigas que dicen que les huele a ensalada si hay personas que dicen todo tipo de cosas de ese inicio porque es muy raro al final porque lo que es un poco suelto y me viene a romado pienso de perro y bueno muy raro y no me gusta vale ok es la impresión que le da lo que pasa que también es verdad que este perfume luego cambia luego cambia y va saliendo un poquito los frutas es muy difícil de oler muy difícil de aceptar ella dice que le huele a eso pero tengo que tener en cuenta que he oído he leído barbaridades de este perfume porque hay gente que no les gusta nada que no lo entienden y que no lo saben llevar es muy difícil por eso aunque veáis un frasco que qué bonito qué maravilloso olvidaros porque algunos son muy complicados y voy a sacar otro y cómo te gusta esa textura sí de verdad mirarte es terciopelo como sabe y se mete conmigo porque sabe que me da un algo tocar tanto terciopelo como solamente mis chicas bueno ya veis reconocido esta cajita camino que no que no que lo estoy tocando yo y me da un algo me dan ganas de ponerme a pelar todos los de estas cajas para quitarles el terciopelo madre mía bueno todas nuestras seguidoras conocen este perfume que es decadence de marc jacobs aquí está este bolsito muchas lo sabéis lo sabéis que es lo que le pasa a este perfume potencia intensidad hay amigas seguidoras que dicen con este perfume me duele la cabeza no puedo llevarlo no puedo soportarlo en el vídeo de los perfumes para el trabajo no puedo soportar que mi compañera lleve este perfume porque es muy potente pero luego siempre hay gente que lo sabe llevar a mí me gusta si lo tengo es porque dio este es de los que me lo pongo y se nota que voy a iba que voy es de los perfumes más intensos y potentes de marc jacobs no me gusta nada no no le gusta nada nada seguramente comprenderéis vosotras quienes os gusta este pero que me espera más rica hay que haya mujer además sabéis muchas de vosotras que es un perfume que que no es muy joven no es que cuesta con tantos cartoncitos que no es para nada juvenil es un perfume muy difícil y seguimos seguimos porque te acuerdas el otro día que estuvimos eligiendo tu perfume que te di un frasco negro que era el del apetite robes noir entonces ya sabemos que ese perfume no te gusta está claro que es uno de los que es muy de amor odio dentro de la casa guerlain la petit robes noir hoy te traigo el que es el o de parfum de siempre dentro de la casa que online y este tampoco es para todo el mundo porque tiene cereza esta esta casa de perfumes juega con la cereza la almendra y hay personas que dicen no me gusta porque huele a jarabe de cereza pero pero a mí me gusta porque precisamente esa cereza bolosa me encanta a mí es que me recuerda a las piruletas estas en forma de corazón que son de cereza sí 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 exactamente exactamente para mí huele rico que tiene también tiene intensidad también es lo que tiene que quien no está acostumbrada a ese tipo de dulce de aromas dulces y es que ha olido mucho tipo de intensidad es así que sí pero esto a mí me gusta a mí me gusta huele muy rico probablemente el que le diera otro día a marina el negro el de color negro es muy difícil porque tenía cuero tenía regaliz tenía aromas más intenso y no es para todo lo que no me trae mucho no me gusta también es el cuero muchas veces muchas mujeres no están acostumbradas al aroma de cuero que tiene un olor a veces raro se utiliza más en la perfumería masculina seguimos seguimos porque no hemos acabado no hemos acabado tenemos esta cajita vamos con qué mala es qué mala es mira lo cojo por la parte blanca good girl porque traemos good girl porque aún no es este perfume aunque es un top ventas qué es lo que tiene tiene unos aromas que son fuertes tiene cacao tiene café tiene aromas de tocar la mujer tiene aromas fuertes y hay algunas personas que dicen que es más masculino con el papelito hay personas este ya me queda muy poquito hay personas que dicen que es para todo el día bueno pues este da concito y personas que dicen que es muy masculino hay algunas personas que no les gusta demasiado a mí me gusta tanto su potencia su oscuridad masculino yo estoy yo lo llevaría tú lo llevarías y yo estoy me lo he puesto muchas veces seguramente estarás acostumbrada porque además mira este va por aquí no se ve pero va por aquí menos mal que tengo una edición especial que te parece incluso lo llevaría sí sí pues te tengo que dar a probar no lo he traído porque está el eje que en lugar de tener un cacao tan oscuro tiene dulce de leche y tiene ese dulce de leche que marina no 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 es que estoy intentando encajarlo porque hay que ponerlo de una forma para estar conocido bueno pues te tengo que dar a probar el ejer que tiene dulce de leche y ese es un pelín más dulce citó y es delicioso seguimos venga va no me ir aquí lo tenemos me gusta cuando hemos visto el nuevo perfume el absoluto resulta que es parecido pero es distinto como con un poquito menos de ciruela mirabel esto tiene ciruela mirabel quiero dárselo primero a probar a marina y después os cuento lo que dicen de este perfume y por eso es un aroma de amor-odio ya has probado el café también a ver la cosita por lo menos para no ponerme en el ojo porque una vez en el vídeo me di en plena frente os imagina de dos ahí lo tienes qué te parece no te gusta no le gusta bueno yo este tipo de perfumes los vuelo muy unisex porque tienen aromas también entre un tipo de aromas que son un poquito masculinos femeninos le ponen el toque de ciruela a mí me gusta porque es distinto se aleja de todos esos aromas que son muy dulces me encanta cómo huele si te das cuenta cuando lo has olido hasta el rato los ojos en cierro los ojos para deleitarme porque a mí me gusta verás cuando a mí me chocó mucho porque cuando apareció este perfume a mí me gustó mucho distinto fuera de lo normal me encantó pero de repente escucho opiniones de personas que dicen que huele a limpiador si huele a limpiador no yo no yo no yo no comparto eso había personas que decían que huele a pues eso a como decían no era limpia cómo se llama esto no no creo que no sabes el nombre un tipo de limpiador no me acuerdo cómo se llama pero a mí en principio pues claro yo me ofendí un poquito al escuchar eso porque yo no lo comparto no comparto la idea de que huela a ese tipo de producto de limpieza y claro yo me enfadé un poquito luego pensé si es que son opiniones personales de cada uno que cada uno no puede sentir así lo entiendo porque en esto tenemos que respetarnos todos no pero yo no lo comparto creo que es un aroma muy bonito para quienes buscan algo distinto entonces bueno dentro de lo que cabe pues eso hay dolor en mi corazón cuando hablan así de perfumes que me gustan mucho mira aquí tengo otro si es que has visto porque a él les gusta tanto las cajitas de tercio pero los perfumes son tan suaves que me da una grantera terrible eres mala a ver no puedo ni decirles el nombre de seguidoras es mala por xs de paco raban a ver qué bonita la caja la caja es que qué pena que me gusta tener cada perfume en su caja pero cuando me las hacen así me dan ganas de tirarlas por el balcón terrible bueno el bote es precioso en la caja también prueba coge papelito que te lo doy a probar y te digo qué es lo que tiene después porque algunas de las seguidoras ya saben cómo huele este perfume el estado justo en el filo bueno de otro frizz ahora sí que el enchufado bueno qué te parece ya no lo comentamos tiene caramelo es que huele muy dulce caramelo tiene vainilla tiene tiene muchas notas esto desde luego es dulce es un perfume que es dulce te gusta sí sí vale qué le pasa a este perfume tiene varias notas que hace que sea un aroma que hay personas que no les gusta nada por ejemplo las palomitas de maíz creo que también tiene flores complicadas no sé si era nardo pero tiene sobre todo lo que es palomitas de maíz qué es lo que tiene que ese aroma dulce que ella dice de caramelo que es más vainilla y ese tipo de aromas pero con todo ese conjunto esas palomitas de maíz ese que es un aroma salado en contraste de lo dulce hay personas que lo detestan a morir hay otras personas a mí me encanta a mí me parece un perfume sensual me parece muy curioso lo de las palomitas con distinto un aroma distinto y me gusta igual es dulce es goloso tiene ahí una nota que hace contraste en el olfato si esto es como el y el manjar bueno hace contraste con el aroma entonces lo hace distinto especial precisamente los aromas distintos son los que más con qué mala es estoy metiendo la caja precisamente los aromas que son distintos son los que crean mayor distintas opiniones porque cuando nos hacen algo que está dentro de lo que todo el mundo conoce es fácil las mismas flores las mismas frutas todo el mundo lo conoce y va a lo mismo seguimos seguimos vengas si si te traído mogollón para entretenernos ahora solo para mí perfume de amor odio la vida de él todas conocéis el perfume de la vida de él es una casa de aromas que bueno al final se ha convertido en un perfume de amor odio porque es un perfume de notas frutales este es el o de parfum de acuerdo el inicial y más intenso que tiene aroma intenso frutal distintos aromas que resultan muy fuertes muy dulces y algunas personas no lo soportan ahí no tienes este me como para decirlo la vievel me parece más un perfume de más adulto no para vale para adolescentes como vale o sea fijaros no ve adulto pues ahora pero está bien no está bien huele bien por ejemplo pero para tu madre y ha salido este este me tiene muy emocionada este año que es la vievel intensamente que como siempre son opciones si no te gusta el original busca un flanker una variedad que te parece marina tuyo pero pero tú de qué vas esto no te puedes adueñar es muy rico no no este año este año esta primavera lo voy a sacar lo voy a poner ahí y nos vamos a perfumar con él no queda nada porque este muchas seguidoras lo conocen es girl line sal y mar y bueno pues es un perfume no este no tiene nada más que para leerlo así no me gustó ya sabéis que no lo soporto se lo di a mi madre para que lo gastara mi madre gasta los perfumes hasta hasta abajo y es un perfume de amor odio totalmente a la gente la mayoría de las veces que yo veía reseñas de este perfume la gente decía es una joya es maravilloso tienes que tenerlo pero lo pruebas y es un perfume de aroma tan 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 clásico que cuesta mucho llevarlo o sea yo no lo soporto mi madre le gustó lo gasto hasta ahora yo no me puedo mover estamos hasta arriba vamos con libre libre de la casa irsan logan nos presentó el año pasado este perfume y qué es lo que tiene es esta sin usar sí qué es lo que tiene que igual un perfume distinto que algunas personas no les resultó demasiado femenino y no les gustó demasiado es muy unisex eso es lo que tiene huele bien verdad a mí también me guste te huele a chuche bueno será porque son papi mi marido me dice que no me dice que es un perfume que a él le huele a las flores de suele huelen dulces las flores de este perfume a mí me gusta es un perfume que me gusta me gusta y te voy a enseñar ya el último porque nos quedan dos minutos de la grabación del perfume así que este es el último que le enseño la black opium el original no lo tengo porque me gusta tengo que decirlo me gusta pero es un perfume de café potente intenso quien no lo conoce nuevamente nos vamos a sus flankers este es el nuevo neón presentado este año que yo creo que para este verano va a ser impresionante que a mí black opium me gusta estoy segura de que no todo el mundo le va a gustar así que probarlo pero éste viene a ser un aroma para sustituir ese aroma potente que te parece marina este perfume me gusta pero no me gusta te gusta pero no te gusta este es un aroma tropical que tiene aroma de fruta de pitaya que te parece me gusta pero no me gusta es que me gusta no veo algunas notas que me gusta pero luego al final tiene algo que no me gusta muy bien explicado porque le pasa esto marina olfativamente porque tiene esa nota frutal que nos viene al encuentro que es esa fruta tropical de la pitaya pero sí que vamos a notar en el fondo del perfume que sigue manteniendo el adn de black opium que es un aroma de café intenso o sea que entiendo perfectamente lo que me quieres decir te gusta una parte pero tiene algo de fondo que no te gusta del todo bueno amigos este era el último perfume nos quedan 40 segundos para despedirnos espero que os haya gustado esta pequeña selección cuéntanos ese perfume de amor odio que tienes que a ti te gusta y a todos los demás no o que a nosotros nos gusta mucho y tú lo detestas respetaremos por supuesto todas las opiniones espero que os haya gustado y entretenido este vídeo y esta colaboración juntas un beso enorme a todos nos vemos en el próximo perfume adiós si bien me liado adiós